Música Es temprano en la mañana, como las seis y media de la mañana y estamos en el aeropuerto del Calafate que queda como unos que 20 minutos en auto, en carro del centro de la ciudad y pues nosotros pagamos un remis, pagamos un taxi de 2.200 pesos argentinos un precio muy bueno estamos hablándoles a finales de abril del año 2022 porque los precios siempre varían y como vemos es un aeropuerto muy pequeño nos dicen que lleguemos con tres horas de anticipación pero tal vez dos es mejor porque si no se queda uno aquí por mucho tiempo Tiempo de vuelo a Buenos Aires, tres horas y a donde vamos, Ushuaia, una hora y diez minutos Buenos Aires está a 2.737 kilómetros y Ushuaia, 869 kilómetros es el aeropuerto del Calafate en la zona de partidas ya checamos seguridad y ahora estamos esperando este es el avión que nos va a llevar a Ushuaia la otra parte es el avión que nos va a llevar a Ushuaia la una mondía la una duda que se llama el aeropuerto del Tashkent y que se va a llevar a Ushuaia y que se va a llevar a Ushuaia entonces nos va a llevar a Ushuaia y que se va a llevar a la ciudad con el aeropuerto del Lago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!